¿Y qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón sigue de pie? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, nos tiene algo muy interesante para todos ustedes. Adelante con esto, vámonos. Ciudad Obregón sigue de pie. Todo está listo para que comience este fin de semana la primer expo-gun en Ciudad Obregón. Yo creo que esto va a ser una gran fiesta, porque yo creo que el que me hace ya se lo merece, pues dos años, dos años y medio de encierro, de no salir, y ahora salir a resultar con la familia y a un precio económico. La suma de esfuerzos entre distintos empresarios, la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui y las autoridades aseguran un éxito en la edición 2022 de este evento, que tendrá lugar en las instalaciones de la propia asociación, en el camino a la presa Álvaro Obregón. En rueda de prensa, los organizadores del evento informaron que las familias podrán trasladarse en forma segura, pues de cuatro puntos del área urbana de Ciudad Obregón estarán saliendo transportes cómodos y refrigerados a un precio excelente. De manera que no es necesario manejar los 15 minutos que separan las instalaciones de la Expo de la Comunidad de Esperanza, si así lo desea. Y para quienes decidan acudir en su propio automóvil, habrá una gran oferta de estacionamiento. Para quienes la autoridad llevará a cabo el operativo Entrega las Llaves, mediante el cual se asegurarán de que todos los conductores manejen con los cinco sentidos muy atentos al camino. El boleto de entrada contempla varios paseos en las atracciones de la Expo, por lo que el presupuesto familiar encontrará una excelente forma de divertirse a un costo accesible a partir de este 27 de mayo y hasta el 5 de junio. Si bien este evento representa un motivo de alegría para la comunidad, su alcance va mucho más allá. Según nos comenta Moisés Corrales, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón. Un detonador, no nada más de la parte artística del movimiento familiar, social, sino también de la actividad económica, como ellos están preveyendo que se va a hacer. Con eventos familiares de relevancia regional, Ciudad Obregón sigue de pie. Bueno, pues Ciudad Obregón sigue de pie y hay que visitarlo porque es una hermosa ciudad.